Habla para los presentes el señor presidente del Centro de los Residentes Uruguayos. Habla Sergio Josef Neme. Bueno amigos, vamos a empezar con algo, algo que tiene que nacer del corazón. Hoy es un día río platense, un aplauso para este día. Hoy es un día de hermanos, un día de sentimiento, de corazón, de patria, de patria unida. Un día que el Uruguay se transforma en corazón y punta de lanza para empezar a entrar en América Latina hermanando. Y esta fue la forma que 19 departamentos nos entregaron esta obra magnífica hecha por el amigo Lito Di Giovanni. Nos entregaron el corazón, nos entregaron la vida de cada departamento para que nosotros los uruguayos adoptivos de esta tierra no nos sintiéramos extranjeros en nuestra propia patria. Nos han reconocido, la cruzada fue un éxito. Y yo no quiero demorarme porque tenemos a nuestro presidente con una agenda y agradecerle profundamente a él y a su esposa el estar junto a nosotros. Como dice él, cuando la cosa se pone brava, esto no es changa. Bueno, eso es realidad y es muy cierto lo que dice el presidente. Por eso, queridos amigos, veo caras felices a Gabriel Serasa, a los muchachos que los secundan, a Stéphane Ysik, veo a los muchachos de Secretaría de Cultura, de Obra, veo caras felices, veo caras hermanadas, veo caras... ...de que llegamos a fin. Gracias Camis por estar acá. ANCAP también mostró la sonrisa y el alma para estar junto a nosotros. Gracias Horacio. Gracias Bertil Bento por estar presente. Y junto a los demás que tuvieron una reunión en Rivera y les era imposible volver sobre la marcha para estar acá a todos. A todos, muchísimas gracias. Los quiero mucho y seguiremos trabajando junto a nuestro intendente, porque acá es nuestro intendente Estela Giroldi. El pueblo le dijo que sí. Gracias Jorge también. Y gracias embajador por sufrir como sufre por los horarios. Gracias. Palabras del presidente del Centro Residente Uruguayo Sergio Josep Nene.